Sueña conmigo Tiempo de estar, tiempo de buscar Es cumplir y crecer, no es tiempo de callar El camino a seguir, animarte a soñar Ir por más, más allá, no importa nada más Solo escucha tu corazón Es verdad, es real, todo lo que sientes Sueña conmigo El camino espera cerca Sueña conmigo Atrévete a vivir tus sueños Sueña conmigo Ya no sé qué es lo que digas Sueña conmigo Sueña conmigo El camino espera cerca Sueña conmigo Atrévete a vivir tus sueños Sueña conmigo Ya no sé qué es lo que digas Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña conmigo El camino espera cerca Sueña conmigo Atrévete a vivir tus sueños Sueña conmigo Ya no sé qué es lo que digas Sueña conmigo 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 Sueña conmigo